Hay guayabos de trago Se sacan con otros tragos Y guayabo es mujer También con otra mujer Y esos fueron consejos Que a mí me dio Rafael Cuando se dio cuenta Que yo tenía un gran guayabo Y esos fueron consejos Que a mí me dio Rafael Cuando se dio cuenta Que yo tenía un gran guayabo Ay yo voy a seguir Los consejos del maestro Y por consiguiente Voy a buscar otra mujer Porque necesito Conseguirme otro querer Para reemplazar Todos los amores muertos Porque necesito Conseguirme otro querer Para reemplazar Todos los amores muertos Guayabo de trago Guayabo es mujer Se saca con tragos Y con otro querer Guayabo de tragos Guayabo es mujer Se saca con tragos Y con otro querer Ay guayabo de tragos Se quita con otro trago Y guayabo es mujer También con otra mujer Y lo sostiene Que no me atormente Ni me moleste por nada Ya estoy aburrido De tantas mujeres bravas De esas que se empeñan Tan solo emplean la vida Y ya estoy aburrido De tantas mujeres bravas De esas que se empeñan Tan solo emplean la vida Ay la vida es muy corta Y hay que saberla gozar Ahora solo pienso Jugar mi resto tranquilo Y sin un recodo Me encuentro con un cariño Como estoy soltero Puedo volver a empezar Y sin un recodo Me encuentro con un cariño Como estoy soltero Puedo volver a empezar Guayabo de tragos Guayabo, guayabo es mujer Se saca con tragos Y con otro querer Guayabo de tragos Guayabo es mujer Se saca con tragos Y con otro querer Ay guayabo de tragos Se quita con otro trago Y guayabo es mujer También con otra mujer Y este guayabo Me lo saco con mi compadre José Ramón Molina ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!